Esta es mi Sasha, esta es mi Sasha Es mi linda muñeca con ojos azules Pero nunca tu brazo calabla Solo mis brazos la pueden abrazar para dormir Mi linda Sasha, mi linda Sasha Su pieza ve como por ser la nación empezará Mi deseo de conquistar crecer Creemos un lugar para los dos y nadie más Aquí están, aquí están nuestro reino Nosotros, Sasha, el mundo es el final Yo sé que tu reís y tu mi reina Pero que todo será, no se falta nadie más Mi linda Sasha, mi linda Sasha Con un cambio de dejar el libre de suciedad Con paciencia, tengo que cuidarla No importa lo que pase, como deja estar Mi linda Sasha, mi linda Sasha Directamente de luz ya llegó a mi corazón Si me tienes, me lo vence loco En nuestro reino yo voy a tomar mi amor Aquí está, aquí está, nuestro reino aquí está Nosotros, Sasha, el mundo es el final Un gran momento, no me llamo, no me llamo Mi linda Sasha, mi linda Sasha No me llamo, no me llamo Un día encontré una extraña nota de mamá y esa nota no la entendí en no olvidar. Un día encontré una extraña nota de mamá y esa nota de mamá y esa nota de mamá. Un día encontré una extraña nota de mamá y esa 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 nota de mamá. Un día encontré una extraña nota de mamá y esa 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 Nunca de nuevo existe un camino a la felicidad Aunque yo me expresé, sé que nada es